Hola, en el video de hoy les voy a enseñar como lavo mis brochas. Es un método que ya he usado más o menos como unos dos años y no más. Y la verdad me gusta como dejan las brochas. Son con productos que ya tenemos en casa, entonces va a ser muy fácil. Lo primero que vamos a hacer es mostrarles los productos que uso. Y vamos a empezar con un plato desechable o de plástico, no importa. Con jabón líquido para lavar los trastes, mejor si es antibacterial. Aceite de olivo, que sea extra virgen. Ese de ELF es para limpiarlas diariamente. Para mis esponjas uso el Beauty Blender Solid. Y ese como huevito de plástico morado para lavar las brochas. Y obviamente ocupamos nuestras brochas y esponjas. Y aquí mi gata no me dejaba empezar, entonces tuve que molestarla un poco. Entonces empezando con mis esponjas, uso el Solid de Beauty Blender. La verdad es lo que me ha gustado más para limpiar mis esponjas. Las deja súper súper limpias, les quita todas las manchas. Y he probado muchas cosas, pero para mí eso es lo mejor que he encontrado para poder limpiar mis esponjas. ¡Gracias! ¡Gracias! Yo le he hecho el jabón y las enjuago hasta que vea que ya no sale nada de maquillaje. Como pueden ver esta esponja es de color muy claro y ahorita les voy a mostrar qué tan limpia queda. La verdad no deja manchas y recomiendo mucho este producto de Beauty Blender. Creo que cuesta más o menos unos 15 dólares. Y para mis brochas mezclo lo que es el jabón de traces antibacterial con el aceite de olivo. Y recuerden que tiene que ser extra virgen. Este lo estoy probando, es uno que me recomendó una amiga y he estado probando ese aceite. Pero la verdad yo siento que es lo mismo con ese aceite o el de oliva. Y ya como ven aquí, agarro una brocha y mezclo los dos para que el aceite hidrate lo que es el pelito de las brochas y el jabón ya lo desinfecta y lo limpia. Con este producto que la verdad lo compré en internet, me salió como 2 dólares. Es con el que lavo las brochas y solamente ya que pongo lo que es el jabón y el aceite, repaso la brocha por el plástico y ya lo voy enjuagando hasta que vea que ya no salga nada de maquillaje. Gracias por ver el video. 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 Ya que acabo de lavar mis brochas, uso este spray de ELF y limpio a las brochas que no necesitan necesariamente lavarse, pero sí darle una limpiada. Entonces le echo un poco de este spray y pongo un papel en la superficie donde esté limpiando y ya como ven aquí, limpio la brocha en el papel solamente para quitarle el exceso de sombra o de maquillaje. Y son brochas que como digo, no necesitan lavarse, pero sí darles una limpiada. Eso fue todo por este video. Déjenme saber qué métodos usan ustedes para probarlos. Muchísimas gracias por ver. Si les gustó el video, den like, compártelo si piensan que puede ser útil y nos vemos en el próximo video. Muchas gracias por ver. Bye.